Y por otro lado, el gobierno entregará a través del Ministerio de Economía 350 mil dólares a empresas innovadoras. Alejandra Arenívar con el detalle. Se trata de la segunda edición de Innova Emprende que impulsa el MINEC para generar nuevos productos o servicios de alto valor agregado. Este año tenemos una buena noticia, estamos lanzando con 350 mil dólares, a diferencia del año pasado que eran 330 mil. Ya a partir del día de ahora quedan las bases disponibles en la página web innovación.gov.sb a miras de que la gente pueda empezar a desarrollar sus ideas. Las propuestas podrán inscribirse hasta el próximo 8 de agosto. El monto es 22 mil 500 dólares para cada uno de los ganadores. Son 350 mil dólares los que vamos a colocar en total, lo que quiere decir que pueden haber más de 15 ganadores este año. Elías Peralta, quien ya experimentó este proceso y ahora impulsa la empresa Invenia Resultados y Repuestos, compartió un mensaje para los emprendedores. El programa Innova Emprende se enmarca en el Plan Quinquenal de Desarrollo del Gobierno Central, bajo el lema El Salvador Productivo, Educado y Seguro.